Libra, en este instante hay que concentrarse mucho en los bienes materiales. La carta de las de oros te dice, hoy no le prestes atención a otras cosas, concéntrate en lo que quieres para ganar dinero. Entendemos del mundo espiritual y del mundo emocional, pero hoy hay que trabajar, hoy hay que producir, hoy hay que conectar con el dinero, que siempre trae un poco de tranquilidad, confianza y felicidad. La energía del dinero estará muy presente para nuestros amigos de Libra y hay que buscar la alineación para que todo salga en orden divino. Busca una barra de selenita, un cristal de selenita, un cuarzo cristal, pides alinearte con la sustancia del dinero, recibiendo y agradeciendo. Para nuestros amigos de Libra que le dicen en estos momentos, se están abriendo portales y puertas dimensionales a través de la energía del arcángel Metatron que viene a presentarte la sustancia perfecta llamada dinero.